Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Qué te traigo hoy? ¿Qué te traigo hoy, Mari? Hoy te traigo el calendario de adviento de Lancôme. Lancôme va a volver a sacar un calendario de adviento este año y es un calendario que se parece al del año pasado y al del año anterior, que aquellos de esos dos fueron iguales, pero este año se parece, pero es en dorado y blanco. Lujo, lujo, Mari. Y hay productos que creo que otros, bueno, que otros años no han venido y que creo que están muy bien. Para las que no me conozcáis y los que no me conozcáis, yo soy Eli y en este canal vais a encontrar un montón de calendarios de adviento, vais a encontrar cajas de suscripción, ofertas, chollazos, un montón, un montón de cosas que todo lo que me voy enterando os voy contando, tanto por aquí por el canal de YouTube, que os lo pongo todo en la pestaña de comunidad y luego en Instagram. Mi Instagram es, tiene el mismo nombre del canal, pero con la arroba delante. O sea, Elioli Internacional Beauty Box, todo juntito, muy largo, muy largo, muy largo, pero nada, me buscáis en Instagram. Empezáis, Elioli, Elioli Internacional, y ya os va a salir, ¿vale? Bien, en Instagram también os cuento todas las ofertas, todos los chollazos que me voy enterando, que me chiváis porque sois muy manjas. A los nuevos y a las nuevas, habéis llegado a la mejor comunidad del mundo mundial. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un montón de gente buscadora de chollos, de ofertones, que en cuanto se enteran de algo me lo cuentan. Así que, si estáis viendo el vídeo hoy, y es que no sé cuándo lo vais a ver, entonces, si lo estáis viendo hoy, iros a la pestaña de comunidad para enteraros de las últimas ofertas que me he enterado yo y que me habéis chivado, ¿vale? Bien, vamos a empezar con este calendario de adviento. Como os digo, este es un calendario que yo llevo haciendo el vídeo ya tres años, y este año, o sea, este es el tercer año, y os voy a contar los productos de este año. Bueno, vamos a ver, el primer producto que contiene los precios, la mayor parte de los precios que os digo, es de la cantidad que contienen, ¿vale? Si por ejemplo os digo un producto 15 mililitros, y os digo 15 euros, son 15 mililitros, cuestan 15 euros, ¿vale? No es el tamaño original y nada de eso. Bien, vamos a empezar por el primer producto. El primer producto es el Hidrazen, gel crema hidratatin antiestrés, que viene en un tamaño de 15 mililitros y tiene un precio de 15 euros. Os dejo las fotos de todos los productos y todas esas cosas. Y de esta crema nos cuenta lo siguiente. La crema de gel hidratatin neurocalm protege la piel del estrés, proporciona humedad intensiva, reduce el enrojecimiento, la picación, la picazón, no la picación, no la picazón, y la sensación de tensión. Además, fortalece la barrera natural de la piel. El nuevo extracto de centella asiática reduce la liberación de cuatro neurotransmisores diferentes y tiene un efecto antiirritante, antiinflamatorio y curativo. La piel se siente equilibrada, fresca y relajada. Bien, siguiente producto, vamos a ver, el siguiente producto es un producto muy famoso que siempre ha venido en todos los calendarios y es el Bifacil Desmaquillant Rápida Efect Non Grasse. Joke Sensible, Joke Sensible. Y esto que es un desmaquillante de Bifacicom para los ojos, que viene en todos los calendarios, que es muy bueno, que esto arrastra todo y que no irrita, ni te deja la sensación que a veces hay desmaquillantes que te dejan como la vista nublada. Este no, este te deja la vista perfecta. Y este viene en 30 mililitros que tiene un precio de 2 euros con 25. Y nos dice, el desmaquillador de ojos con agentes limpiadores suaves y activos, además contiene activos nutritivos y elimina las impurezas, e incluso el maquillaje resistente al agua, con suavidad y rapidez. También es adecuado para pieles sensibles y para usuarios de lentes de contacto. Siguiente producto, el Lashidol 01 Glossy Black Máscara Volumen Cils Recubres, en un tamaño de 2,5 mililitros que tiene un precio de 7 euros. Y esta es una máscara de pestañas de Lancôme, la Lashidol, que garantiza la apariencia amplia con un impresionante efecto sorpresa gracias a su práctico tamaño de viaje. Se puede usar en cualquier lugar y en cualquier momento. Mientras que la revolucionaria fórmula en gel nutre ricamente y fortalece las pestañas, además de darles un volumen duradero y sin grumos. El innovador cepillo con microcerdas de diferentes longitudes garantiza que incluso el vello más pequeño sea alcanzado de manera óptima. En cualquier lugar, la máscara de pestañas Lashidol Travel Size garantiza pestañas voluminosas y perfectamente escenificadas. Siguiente producto, ah, bueno, no os he dicho. Este calendario está muy bien porque contiene tanto productos de skin care de Lancôme como productos de maquillaje. Está guay. Está guay. Veamos a ver. Siguiente. El Advance Genifique Concentré Activator de la Jeuneuse que es de 10 mililitros, que tiene un precio de 9 euros. ¿Y este qué es? Este es una bomba. Y este es el Advance Genifique, que es el Serum de Advance, que es un serum anti-edad de gran eficacia con ácido hialurónico, vitamina C y extractos prebióticos y probióticos. Nos dice que acelera la regeneración de la piel, hidrata y protege la piel de las influencias ambientales nocivas. El resultado que se consigue es una piel hidratada y de aspecto saludable con un hermoso resplandor. Siguiente producto, el Advance Genifique Concentré Activator de la Jeuneuse de 20 mililitros, que tiene un precio de 18 euros. ¿Y este qué es? Este es el mismo producto que antes, pero viene un botecito de 10 mililitros y otro de 20. O sea, y este serum, han sacado un serum nuevo, el Tri-Efect o algo así, que yo lo tengo y me gusta mucho más este que contiene este calendario. El nuevo de Lancome, a mí me parece, ya os lo dije en algún vídeo, me parece un serum súper pesado, o sea, mucho más pesado, que le cuesta mucho absorberse, deja como una capa en la piel, que sí que protege y todas esas cosas, pero me parece que luego el seguir con los tratamientos no es nada cómodo. Me resulta mucho más cómodo este. Y bueno, entre una puertita y otra puertita, bueno, casitas, porque como veis el calendario es casitas, es paguí, paguí y casitas de paguí. Entonces todos los productos vienen en las casitas, vas abriendo la casita del día que toca y tacata, en una casa uno de 10 mililitros y en la otra uno de 20. El siguiente producto que viene es la Hypnose, en el 01, la máscara de pestañas volumen, la Hypnose, que es en color negro, y nos dice que libera tu fascinante poder. La máscara de pestañas para volumen hecha a medida evoca hasta 6 veces más volumen. Adiós a un paso en falso. Con esta máscara de pestañas quedan perfectamente separadas tus pestañas sin grumos y sin que te destiña la máscara. Que se corra, no se corre. Bien, siguiente producto, ah, no, nos dice más cosas de esta máscara. Nos dice también que la tecnología única de transferencia del cuidado del cabello protege las fibras capilares y mejora la estructura de las pestañas, haciéndolas lucir saludables o uniformes para un maquillaje más uniforme. Siguiente producto, el Absolu Serum de Jeu Revitalisant Orange Extract de Rosé de 5 mililitros que tiene un precio... ¡Atentas, Mari! 5 mililitros... 5, no me he confundido en el precio que os voy a decir. 5 mililitros, 70 euros. O sea, parece una barbaridad. Y este nos dice que este es un serum para los ojos que consiste en una fórmula especialmente mimosa y que está enriquecida con extracto de gran ronce. Día tras día, el serum contrarresta los signos de fatiga, hinchazón y arrugas. El contorno de ojos aparece descansado y revitalizado para una apariencia radiante y una expresión juvenil. 5 mililitros, 70 euros. Y viene del calendario. El tamaño original es de 15 mililitros. O sea, 5 mililitros es una bomba para probar un producto de este precio, de estas características. Creo que está muy bien. Siguiente producto. La Absolue Creme Fondant Augs Grand Sextract de Rosa de 15 mililitros. Que está, los 15 mililitros tienen un precio de 50 euros. La línea está de Lancome, la Absolue, es absolu, absolu cara. Muy absolutamente cara. ¿Y qué nos dice de esta crema? Aparte de que los 15 mililitros valen 50 euros. Nos cuenta. La Soft Cream Absolue de Lancome trae lo mejor de la investigación anti-envejecimiento actual y la piel de alrededor de los 50. La crema contiene todo lo que la piel necesite para lucir radiante, rejuvenecida y bien nutrida. Esta crema suave, Absolutan, ha sido enriquecida con extractos de rosas. Lancome se preocupa por preservar la vitalidad de la rosa. Esto es posible gracias a un sofisticado proceso de extracción. El cuidado enriquecido con extractos de rosas ayuda a que la piel sensible del rostro se regenere más rápido y que brille más. La piel cambia visiblemente y tangiblemente con la crema antiarrugas. 15 mililitros, 50 euritos. Y viene el calendario. Así que muy bien. Siguiente producto, el Absolue, o sea, es que la línea está Absolue, Absolue. De esta hora viene la Absolue Song Repair Revitalisant Ausgrens Extracts de Rosé. Los 20 mililitros, 139 euros. Esto os voy a poner en edición porque es que lo voy a volver a comprobar porque el calendario este lo tengo buscado hace ya días y ya se me olvida porque he puesto interrogaciones, pero voy a mirarlo porque me parece una barbaridad. 20 mililitros, 139 euros, creo que no puede ser. Porque si no, ¿cuánto vale el tamaño original de 50? 500 euros, no sé. Os lo pongo en edición. Vamos a ver, ¿qué nos dice de esta crema? Nos dice, descubre el cuidado de ojo revitalizante absoluto enriquecido con extractos de la gran rosa. Día tras día, los signos de la fatiga y las arrugas alrededor de los ojos parecen atenuarse. El contorno parece descansado y revitalizado para una mirada más joven y expresiva. una salud absoluto revitalizante y cara solo o junto con el serum que también viene en el calendario para aumentar la eficacia. Hay que aplicárselo sobre la piel perfectamente limpia por la mañana y por la noche y aplicar un toque de crema con la yema de los dedos en el contorno de ojos y masajear de adentro hacia afuera. Vamos a ver, me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Vamos a ver. El siguiente producto que contienen es uno que no he buscado el precio porque me parece tontería es una miniatura de un perfume es el donde está la vievel que es el agua de perfume en 4 mililitros que viene en la miniatura muy cuqui y nos dice que esta es una colonia con carácter elegante y femenino tiene unas notas las notas de pera las notas corazón son de iris jazmín y flor de naranja y las notas base son de vainilla y semillas de tonka y patchouli siguiente producto que contiene es la vievel leu de parfum nutritif o sea que guay porque viene por un lado la colonia y te viene también la crema hidratante y esta viene de 50 mililitros es la leu de parfum nutritif 50 mililitros que esta no he buscado el precio voy a ver que pasa voy a buscarlo corriendo ya lo tengo vamos a ver os cuento lo que nos cuenta de esta crema hidratante perfumada los 50 mililitros tienen un precio de 6 euros y nos dice bueno el tamaño original de esta crema es de 200 mililitros el tamaño original más pequeño en tubo y claro yo de ese he sacado del precio vale y os cuento el cuidado corporal de la vievel de Lancome cumple lo que promete hacer la vida más bella placentera con esta loción corporal muy bien siguiente producto la idol idol de parfum una miniatura de 5 mililitros del perfume y esta nos dice el comienzo de una nueva era idol de Lancome captura el espíritu de la época y rompe las convenciones tradicionales tres perfumistas ambiciosos de diferentes continentes crearon estos ingredientes cultivados naturalmente en una fragancia única destinada a una mujer fuerte y segura de sí misma que tiene el coraje de cambiar el mundo cuatro tipos de perfumes cuatro tipos de diferentes tipos de rosas de dos regiones crean un acorde de corazón poderoso y seductoramente claro que hace que idol parezca más pura que cualquier otra fragancia que me trabo mari vamos a ver el componente de rosa radiante y natural está delicadamente acompañado por la suavidad aterciopelada pura e intensa del aceite absoluto de jazmín un brillo que llena el eau de parfum con una sensualidad radiante de principio a fin una sofisticada fragancia chipre que se desarrolla a partir de la riqueza de las flores frescas e iluminadas y que es una combinación moderna con notas de almizcle que le dan experiencia una experiencia olfativa de la fragancia un regusto que le dan a esta fragancia un regusto extraordinario y puro déjate hipnotizar por la pureza radiante de idol y revela tu propia aura de resplandor y fuerza y de esta de este perfume también viene la crema hidratante de 50 mililitros y me parece muy guay que venga perfume y crema hidratante me parece muy importante bien y en esta va de detallitos de gente que cuida los calendarios que no meten ahí sin más sabéis es como cuando meten en un calendario un delineador de labios y luego meten el labial del mismo tono así tiene que ser echar las cosas con cariño Mari con cariño bueno la crema esta de cuerpo de la idol nos dice que es una fórmula de lujo tiene un precio de 10 euros los 50 mililitros y nos cuenta que es una fórmula de lujo con propiedades intensamente hidratantes reafirmantes revitalizantes y regeneradoras este producto es un producto híbrido que combina incomparables propiedades para el cuidado de la piel con la icónica fragancia de la firma la fórmula la fórmula revitaliza revitaliza la piel con un efecto booster único haciéndonos que la piel parezca más despierta además la piel queda tersa e hidratada durante mucho tiempo cuando se aplica la rica textura se funda instantáneamente en la piel dejándola con un aspecto más fresco firme y ópticamente hidratado siguiente producto una máscara de pestañas y es la Monsieur Monsieur Big 01 Is de Neu Black Grand Volumen Longue de 2 mililitros que tiene un precio de 3 euros con 45 y nos cuenta de esta máscara de pestañas que el nuevo Big Volumen Máscara Monsieur Big Enchant con un intenso color negro dura 24 horas y aporta hasta 12 veces más volumen finalmente alguien hace lo que promete a ver si es cierto siguiente producto un tónico el tónico confort me encanta me encanta el tónico confort loción rehydratante reconfortante de 75 mililitros que tiene un precio de 8 euros con 30 y este nos dice que el Lancome confort tónique es una hermosa piel tónica para sacar para es un hermoso tónico para aportarla a la piel que tiene una textura increíblemente hermosa suave y lechosa e hidratante contiene extracto de miel además de levadura que garantiza una piel húmeda fresca y suave este sin tónico limpia la piel completamente limpia el exceso de suciedad impurezas y es de un tamaño de viaje perfecto por lo que no tienes que ir a no tienes que llevar de viaje tu voto grande me encanta este tónico hace poco en un producto usados os lo enseñe y la verdad que me gusta mucho si siguiente producto el advance genifique de joex lich peal de 55 mililitros que tiene un precio de 15 euros este es el tónico este de lancome el tónico el serum de lancome el contorno de ojos de lancome para la que está muy bien a mí me gusta lo que bueno me gusta es el contorno el producto en sí me gusta pero me encanta el como el aplicador me gusta mucho y nos dice deja resplandecer el contorno de los ojos en un abrir y cerrar de ojos esta fórmula del suero ante envejecimiento de lancome se adapta se adapta parcialmente a todas las necesidades del contorno de ojos sensibles y está enriquecido con ingredientes prebióticos y probióticos contiene cafeína y arginina para promover la juventud de la piel al tiempo que respalda la densidad y la fuerza de las pestañas el legendario cuidado se ocupa de las bolsas y de las ojeras debajo de los ojos pero también de los párpados superiores caídos de las patas de gallo y de las arrugas finas que se tiene alrededor de los ojos con un aplicador de masaje flexible se puede llegar a todas las áreas del ojo incluido y que te puedes además dar un masaje refrescante la piel el aplicador es una bomba el contorno también la verdad que se absorbe muy rápido y me gusta no sé me parece igual un poquitín flojo pero bueno es mi mi apreciación siguiente producto la confort creme de mains anti-desechable de acacia y rosa bueno lo que viene a ser una crema de manos con acacia y rosa que viene en tamaño de 75 mililitros y tiene un precio de 15 euros y esta nos cuenta que es una crema hidratante para manos secas o muy secas gracias a los ingredientes nutritivos como la manteca de carité el extracto de rosa y la miel de acacia deja las manos a terciopeladas esta crema de manos nutritiva de Lancome para manos secas proporciona una hidratación intensa y fortalece la piel de las manos estresadas el lavado frecuente de las manos y la aplicación de desinfectantes atacan la barrera protectora de la piel el aire caliente también puede secar las manos por ello esta crema nutritiva está enriquecida con ingredientes eficaces que nutren y cuidan la piel muy bien siguiente producto la reenergie multilift ultra ultracream antirrides fermente correctrice antitash de 15 mililitros que tiene un precio de 19 euros y esa nos dice toda nuestra experiencia antiedad concentrada en nuestra crema reenergie multilift ultra de triple eficacia está clínicamente probada y tiene una o sea gente que mujeres que han probado porque hemos suele poner siempre en las cuando dicen gente que ha probado las cremas suelen poner mujer tantos por ciento de las mujeres dicen que les gusta esto que les gusta lo otro estas dicen que un 38% de las mujeres han notado una acción antiarrugas un 54% una test más uniforme y la piel más firme en 4 horas nos dice que es una puntuación clínica hecha por 39 mujeres en 8 que han probado el producto durante 8 semanas me hace gracia eso y que nos dice que hace este producto aparte de lo que opinan las mujeres nos dicen que aporta una textura innovadora que difunde una triple eficacia anti edad probada a todos los niveles las arrugas aparecen reducidas la piel aparece más firme y la test es más uniforme siguiente producto la absolu rouge drama mate el número 305 en el tono adoración que es de 1,6 gramos que tiene un precio de 17,86 euros y este nos dice que este es un labial intensamente mate con una textura nutritiva cremosa y duradera siguiente vienen varios labiales el siguiente la absolu rouge drama en el tono 888 french idol en gré alebre semi mate sensación de 6 mililitros que este tiene un precio de 34,49 euros y nos cuenta que revela un nuevo nivel de dramatismo y comodidad el innovador color de labios de Lancome brinda un color semi mate intenso en una sola capa y es increíblemente cómodo de usar el aplicador patentado brinda a los labios una cantidad justa de fantástica textura que necesita para crear una experiencia fantástica fantástica y perfecta siguiente producto el absolu rouge drama mate en el tono 274 el french tea de 3,4 gramos que tiene un precio de 34,49 euros y nos dice hace que los matices sean más mates y al mismo tiempo más intensos que nunca según el tema que quiere según el lema que quieres más obtienes según el tema que quieres más obtienes más prepárese para unos intensos colores mates fuertes con una aplicada con una fácil aplicación y una máxima facilidad de uso siguiente producto el absolu otro labial el absolu rouge drama mate en el 505 que es el tono atrapé coeur de 1,6 gramos que tiene un precio de 12 euros y este nos dice la tecnología en polvo ligero hace que los matices sean más mates y al mismo tiempo más intensos que nunca seguir el lema si quieres obtener más si quieres más obtienes más disfrute de intensos y colores mate que son de flacé y la aplicación y chiquitita cata siguiente producto el tresor de lancón de tresor viene una miniatura de 5 mililitros y nos dice que este perfume las notas de salida son durazno o sea semelocotón rosa flor de albaricoque lila piña lirio de los valles además de bergamota las notas corazón son iris heliotropo heliotropo jazmín y las notas de fondo son melocotón chavar chavacano melocotón chavacano que no es que el melocotón sea chavacano es otro ingrediente melocotón chavacano o sea melocotón luego chavacano pobre melocotón lo han puesto lo del chavacano no puede ser vainilla sándalo ámbar y almizcle este como veis no he dejado precio porque es que las miniaturas eso puedo dividir lo que cuesta un envase de 100 mililitros dividirlo y conseguir el precio pero es que el precio de las miniaturas al ser luego con el con el frasquito que es igual que el original se sube mucho de precio siguiente producto el tónique de loción hidratante de 50 mililitros que tiene un precio de 5 euros habéis visto mi francés habéis visto que nivel maribel este nos dice que para una piel que es ideal para una piel de seca y normal de normal a seca es el por último pero no menos importante y nos dice que este es un tónico que elimina las impurezas e hidrata la piel que es esencial para un aspecto más juvenil y radiante que es un tónico que los beneficios se notan a larga duración o sea que duran mucho tiempo así que este es el calendario espero que os haya gustado espero que os suscribáis que compartáis los vídeos la lista de reproducción de todos los calendarios de Adviento ya está hecho el de Lash está hecho el de Look Fantastic está hecho el de Mac calendario de Mac está hecho un montón tengo ya esto me parece que es el 14 o sea ya llevamos 14 calendarios de Adviento así que ya sabéis compartir suscribiros para que el mundo entero se entere y compartirlos porque además Youtube yo no sé qué está pasando pero yo creo que no no está enseñando los vídeos porque calendarios como el de Mac que normalmente tiene mucho interés este año lo está viendo muy poca gente y se me hace raro se me hace raro pero bueno así que hacerme el favor de compartir para que el mundo entero vea todo esto ¿vale? estaros muy bien disfrutar del día de la vida sonreír y nada y a vivir que son dos días aguri ¡Chao!